Hoy va a ser rapidísimo, me voy a morir antes de tocar el piso. Te matan 3 veces antes de que caigas al piso. Tengo una puta arma, boludo. Da un arma a la concha, no lo da. No había nada, no había nada. Cuidado ahí. Mata uno. Tengo uno atrás. Me salvaste la vida. A ese no lo vi, no sé de dónde me salió. Ah, en el techo. Lanzate. Acá conmigo, gente. Lo mataron al flaquito, aunque venía corriendo. Qué olor a mierda que dejaste de atrás. No, 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 no. Revilo. Hay otro más. Lo maté. Lo maté, lo maté. Otro más. No, detrás mío, detrás mío, detrás mío. No, te explotó. Hay más gente acá. Sí, sí, entró otro, entró otro. Escuché los ruidos. Qué olor a mierda. Qué olor a mierda. Soldado enemigo acercándose. Cuidado para levantarte. Sí. Estamos acá. ¿Y vamos a levantarlo? No, espérate, espérate. Estoy en el bula. Estoy en el bula. Estoy en el bula. Oh, con la escopeta. Soy malísimo. Váyanse poniendo al lado del coso. Gente, a la izquierda. Voy a cubrirme la puerta. Caigo. ¿Acá sí que hay gente? ¿De hecho? Sí, estoy escuchando gente. No sé si arriba. ¡Arriba está! ¡No! Te lo puedo creer. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. ¿Lo mataste, quericho? Sí, sí, sí. Me asustaste. Hay armas por acá. ¿Tienes placas? Sí, acá hay. Yo tengo igual. Está arriba todo el pibe. Acá hay armas. Me cago tiros. Se me hace traba el mago, la cuencha, lo logran. ¿El mago? Sí, se me traba el mago, el juego, la cuencha, lo logran. Está arriba todo el fraco. Gente. Van a entrar por acá, cuidado. ¡Dentro! Lo maté, lo maté. ¡No, está atrás, dale, dale! ¡Avanza! ¡Avanza! Compramos, compremos, 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 compremos. Acá hay chaleco. Ahí lo levanto. Yo tengo caja de munición, voy a comprar Precision. No, no, no. Comprame la caja. Dame plata. Dame plata y compre la caja. No tengo plata igual. No puedo aportar mucho. Comprame la caja. Por acá estoy realmente bien con las armas que tengo. Aquí estoy bien con las armas que tengo. Sí, yo también mal. Sinceramente estos, mal. Subo, estoy arriba muchachos. Espero no morirme, como siempre. Yo tengo caja de munición, ¿necesitan? Podría ser. Pero... Tira la caja No, yo estoy... No, si, si, necesito, necesito, no tengo nada Guarda el cielo, eh Si, ahí estoy en el ataque de un yo Mirá todo lo que hay en el cielo, boludo Vengan para acá, vengan para acá Si, porque hubo... ¡No, boludo! No, me caí, boludo Che, tiro la caja acá abajo Marqué el objetivo Te estoy tirando de la ataque Ahí voy, vamos para la caja ¿Dónde lo tiraste? Ah, abajo suyo Si, si Están violándolo, ¿no? Ahí hay gente Avanzando Estamos en la zona segura Allá ¡Acá, acá, acá! No lo veo, me tapa ¿Tiene la placa? Ah... Sin placa, suelo es Te va enfrente Si, si, si Si Acá va a bajar uno No, no tengo Vos que dicho, ¿no podés comprar? Puedo comprar uno Espera Se está tomando uno Dame el plata, me el plata Lo bajaste, ¿no? Dame el plata mate Compre un plata Comprese uno, porque si no, no nos vamos a poder matar más Gente acá, gente acá En el loadout, sí En la ventana, la ventana abajo está Se le ve el pie Lo bajé, lo bajé Se le ve el pie por la ventana abajo Se le ve el pie por la ventana abajo Están muy bien ubicados acá Ojo a aquel lado, zorro, que no pusieron de aquel lado ¿Dónde hay que tirar el placer? Entra en el aire, entra en el aire No, no, todavía no Le pegué, le pegué al pibe ese Che, lo maté al que estaba dentro de la casa Y le dejé en el pie Cuando bajé gente por allá, ahí Te avisamos Sí, bajé uno Ah, te dio el aquilago también, boludo Se ve que no se han revivido, no sé Creo que lo maté justo cuando estaba reviviendo al amigo yo Ah, puede ser Porque lo vi por la ventana y le vi un pie Y le tiré el pie como tres veces hasta que lo bajé El chavo no entendía nada Gente, gente acá ¡No! 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 Queda uno No, dos Dos están de acá al lado Están allá, naranja Esperemos, esperemos ¡Los snipers! Camperos Espero que no estén abajo nuestro, eh No, con este no está Están de aquel lado Lo vi que hay recién para acá Acá, acá hay uno Me marca uno Sale este Ah, viene por abajo dentro Está campeando ahí Ahí está, ahí salió Ahí salió Ahí salió Está afuera, ahí Ahí está ¡Oh, oh! ¿Qué es con el... Con el plaster en la mano, boludo? Y tira el pie Bueno, facilito Hace ese capo ahora que... ¿Lo han buceo un toque al Mouser? ¿Cómo? El CAR está... Está on fire Sí, en este mapa está re bueno Sí, está muy bueno Un Warzone también Es cuestión de acostumbrarte a las distancias Sí, es que ponen... A mí en el otro me gustaba mucho... A... Bien... A bastante distancia Uy, ¿y cuál usabas? ¿Vos el HDR o el X50? ¿Los dos? Yo usaba los dos cuando estaba la mira térmica Me sacaron la mira térmica... Empezó a usar el HDR Ah, es que no hay más térmica No, pero no se ve nada ¿Pero no hay? No hay más... Ah